Jolines que a este paso voy a tener que hacerme un seguro de vida de los más mejores, porque si Walter quiere seguir con estas manías tendré que aviesgarme, si es que soy muy sacrificado. Y me parece a mi que se había tomado una pastillita de más porque se ha puesto a hablar de bodas y que me pondría su traje púrpura, ni que estuviera loco, que ese color me hace más gordo y no me estiliza nada y después vino lo mejor que me suelta que me iba a casar con Olivia, ay que risa tía Felisa, que por cierto no tengo ninguna tía Felisa, que es un decir, que me parece que ahí si que lo llevo claro, mejor dicho más que negro, aunque la verdad no me importaría nada, pero ella como que no está por la labor, así que puede esperar más que sentado acostado, así que sonrío disimuladamente no se vaya a notar y menos mal que no me he puesto colorado, que menuda vergüenza entonces si le sigo el juego a Walter y a otra cosa mariposa, que me he dedicado a lo mío de verdad a ser investigador super guay, que tan pronto te hago una autopsia como que descubro que hay velas que huelen a canela, así por las buenas o explico toda la problemática nazi, aunque Walter me diga que si tengo hormigas en los pantalones, aunque mejor que esos bichitos tengo una serpiente como una casa. Pero la sorpresa me la he llevado yo cuando me he enterado que mi abuelito querido trabajaba para los nazis, jolines que disgusto, aunque luego dijera a Walter que era un agente doble, y encima tenía todas las fórmulas de sus experimentos en libros, que era los que había vendido yo hace años porque estaba más que mosqueado con Walter, que para añadir más diversión a la cosa se ha enfadado conmigo, y es que tener a Walter de morros es guay que te pasas. Así que he ido con Olivia a la librería de mi amiguita Marcán que cada vez que le veo está más bajito me parece a mí o es que yo soy más alto y atractivo y también como que me he dado cuenta que Olivia me miraba así como atravesada por todo eso de los libros, jolines que yo también tengo mis sentimientos que soy persona humana. Y como los libros los había comprado un tipo que era un bicho raro de narices pues hemos ido a hacerle una visita de cortesía pistola en mano, bueno la pistola la llevaba Olivia que yo iba detrás guardando de las espaldas, y el zumbao ese había hecho la cara del bigotes con fotos de gatitos y perritos lindos, eso sí que es mala leche, con los simpáticos que son. Y después de convencerle que nos diera los cuadros con mi mirada super azul y super expresiva que nadie se resiste a ella, y le hemos llevado los engendros esos a Walter a ver si se calmaba algo, pero como que se ha enfadado un poquito más, que solo le faltaba lanzarme rayos por los ojos, pero como siempre hay una oportunidad para demostrar mi cultura que era esa cosa de la raza perfecta de los nazis, y menos mal que a mi no me iba a pasar nada y es que yo soy el hombre perfecto por si no os habíais dado cuenta. Y para detener al asesino hemos ido a su casa y mira que sorpresa que no estaba, con las ganas que tenía yo de conocerle sobre todo para explicarle que ir asfixiando a la gente por ahí y más aún a Walter como que no es bonito, que menudos sustos me llevo yo, que seguro que me ha salido hasta una cana en mi hermosa mata de pelo, jolines. Y como conservo una vista de lince he podido ver el símbolo de la convención de la tolerancia, que por cierto yo tengo mucha, y es que estoy muy informado de todo lo que pasa en la ciudad. Así que hemos ido rápidos como las balas al centro de artes escénicas, aunque era una lástima que no era para demostrar lo buen actor que soy, y como soy muy inteligente he ido corriendo al bar y encuentro a la primera la canela y a pesar de eso de repente alguien se pone a asfixiarse, y por cierto era el malo que de repente se pone a berrear como un poseído señalando a Walter, que mira que casualidad se ha llevado todas las miradas, que no era justo que a mi me ignoraban, pero como que no me enfado, que tengo un corazón de oro de platino y de todo junto pues he ido a por los libros que le faltaban a Walter, y además yo viendo que ya es mucho, que me he empapado a base de bien, y de repente Walter me suelta que tengo la frente de mi abuelo, vamos a ver cuidadito con esas cosas que la mía es perfecta que tiene las medidas justas, me refiero a la frente, que de otra cosa voy sobrado por supuesto.